No, yo no como banano. Pero sí, comete un banano que tiene potasio y te hace bien para la cabeza. Coma potasio, sin potasio, no como banano. Pero comételo. Uno no puede estar comiendo ese apelrocochinado que te comes vos. Esos polvos son malísimos, vos sabes, de esos que se está muriendo todo el mundo de cáncer. Ese no es un garabato, Gavito, eso es la roja. Garabato, hice, coma, go, es que eso no tiene ningún sentido. Es que no tiene que tener ningún sentido. Es que así son los correos. Se volvió a acomodar el motor. Gabriel, deja de ser tontera, los motores no se desacomodan. Quieren que vos manejes toda la operación y no hay espacio para que la cargues. Instituyo a mi nieta, Delia Montero, como mi única y universal heredera, debiendo pasar a su patrimonio todo cuanto tengo en derechos, bienes. Y doña Lucía ha pedido que sus restos se depositen en el mar Caribe. En el mar Caribe. Yo preferiría que vinieras sin tu abuelo a esta oficina. Raúl, pero ¿cuál es el problema? Yo fijo y llego mañana a mediodía. Ya el estudio está terminado. Entendemos, Raúl. ¿Cuál es la precisa, Gav? Que llevamos horas aquí sentados, vos tenés los ojos cerrados, no me hablas, llevas tres días sin hablar, ni siquiera para llamar a una ambulancia.